El sol nacía sobre Johannesburgo, pintando el cielo con tonos dorados, mientras los trabajadores del aeropuerto internacional OR Tambo supervisaban los preparativos del vuelo VA-753 operado por un Airbus A320 de British Airways. El avión, conocido por su fiabilidad, estaba listo para un recorrido de rutina hacia Ciudad del Cabo. Los pasajeros abordaban con calma sin saber que estaban a punto de protagonizar un episodio que recordarían por siempre. El capitán Richard Blake, con más de dos décadas de experiencia, estaba al mando, acompañado por la primera oficial Susan Hayes. Ambos eran pilotos altamente cualificados y habían revisado la meteorología, los procedimientos y el estado de la aeronave antes del despegue. A las 7 y 45 los motores rugieron al máximo mientras el A320 aceleraba por la pista principal. En pocos segundos el avión se elevó con elegancia atravesando las primeras nubes. Todo parecía estar en orden. Los asistentes de vuelo comenzaron a preparar el servicio mientras los pasajeros se relajaban en sus asientos. A.P.L.D.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.L.D.A.H. Continuando por self-departure. Gran Canaria Tower APBLD Alpha Papa minus Bravo Lima Delta Heavy. Continuando por self-departure. Apenas alcanzaron los 15.000 pies de altitud, la cabina se llenó de alarmas. Una luz parpadeante en el panel central llamó la atención de Blake. Falla en el sistema de flaps, informó Susan leyendo rápidamente el mensaje en las pantallas. Los flaps, cruciales para el despegue y aterrizaje al proporcionar sustentación adicional a bajas velocidades, no respondían correctamente. Blake tomó el control manual y solicitó a la torre de control permiso para detener el ascenso. Johannesburgo Torre, aquí VA 753. Estamos experimentando un fallo hidráulico en los flaps. Solicito regresar al aeropuerto para un aterrizaje inmediato. La respuesta de la torre fue rápida pero preocupante. VA 753, entendido. Sin embargo, todas las pistas están ocupadas por maniobras de emergencia de otra aeronave. ¿Puede mantener posición por ahora? Negativo, replicó Blake con firmeza. Estamos perdiendo capacidad de control a bajas velocidades. Necesitamos buscar una alternativa. La aeronave comenzó a mantenerse en círculo sobre la región montañosa al este de Johannesburgo. Desde la cabina, los pasajeros notaron como el avión no tomaba rumbo fijo. Algunos intercambiaron miradas nerviosas, mientras otros trataban de no imaginar lo peor. El capitán tomó el micrófono para tranquilizarlos. Damas y caballeros, aquí el capitán. Estamos experimentando una falla técnica que requiere nuestra atención inmediata. Estamos explorando opciones de aterrizaje y les pedimos que permanezcan tranquilos. Pero la situación empeoraba. Al no poder retraer los flaps, el avión tenía mayores restricciones de velocidad y maniobrabilidad. Además, la geografía de la región no ayudaba. Bastas cadenas montañosas, desfiladeros y terrenos irregulares se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Susanne comenzó a identificar aeropuertos cercanos en la computadora de vuelo. Hay un pequeño aeropuerto al norte, en Polo Kwan. Podría servir, pero la pista es más corta de lo ideal para este tipo de aeronave con fallos en los flaps. Blake asintió mientras mantenía firme la aeronave. Ella comenzaba a ser sacudida por turbulencias orográficas. Envíales una solicitud de emergencia. Mientras tanto, necesitamos trazar una ruta segura para atravesar esas montañas. El A320 avanzaba lentamente, rodeado por imponentes cumbres. Desde la cabina, los pilotos podían ver cómo los valles parecían cada vez más estrechos. La falta de un lugar claro para aterrizar comenzaba a pesar en la moral de la tripulación. Mientras tanto, en el compartimento de pasajeros la incertidumbre aumentaba. Algunos miraban por las ventanas observando las montañas como si buscaran un lugar donde pudieran tocar tierra. Susanne miró al capitán con preocupación. Si no encontramos una pista adecuada pronto, podríamos enfrentar un problema mayor. La fatiga de combustible. Blake respiró hondo, manteniendo la calma que su equipo necesitaba. Mientras tanto, en el aeropuerto de Polo Juane, los controladores se preparaban para recibir una emergencia que sabían no sería sencilla. La pista no estaba diseñada para maniobras complicadas de un A320, pero era una opción mejor que ninguna. Sin embargo, llegar allí implicaría atravesar un terreno montañoso peligroso con el avión comprometido. El reloj seguía avanzando, las montañas al frente eran cada vez más desafiantes, y la tripulación sabía que la decisión que tomarían en los próximos minutos definiría el destino de todos a bordo. El Airbus A320 seguía su curso errático entre las montañas, con el capitán Blake y la primera oficial Susan, concentrados en mantener el control. Los flaps seguían inutilizables, y el avión, diseñado para operar en condiciones mucho más estables, respondía con dificultad a las maniobras. Las turbulencias orográficas sacudían la aeronave, mientras los pasajeros se aferraban a sus asientos con miedo creciente. Susan, ¿cuánto tiempo más tenemos antes de que el combustible se convierta en un problema? Preguntó Blake, ajustando los mandos para evitar una cumbre cercana. Susan revisó rápidamente los cálculos. No más de 25 minutos. Si no encontramos un lugar para aterrizar, estaremos en una situación crítica. No más de 25 minutos. El aeropuerto de Polokwane parecía demasiado lejos, y las montañas que los rodeaban ofrecían pocas opciones. Cada valle que sobrevolaban se revelaba como un terreno demasiado irregular o estrecho para un aterrizaje. Pero entonces, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, Susan señaló algo en el horizonte. Capitán, mira eso. Parece un terreno despejado entre las montañas. Blake entrecerró los ojos, intentando distinguir el área. Era un claro estrecho, cubierto de hierba seca, que descendía por una ladera. No era una pista de aterrizaje, ni siquiera una superficie adecuada para un avión comercial. Pero era la única opción. No es ideal, dijo Blake, con un tono grave. Pero no tenemos elección. Informemos a la tripulación y a los pasajeros. Susan tomó el micrófono y habló con voz serena. Damas y caballeros, estamos preparando un aterrizaje de emergencia. Por favor, sigan las instrucciones de los auxiliares de vuelo y adopten la posición de impacto. El avión comenzó su aproximación. A medida que descendía, los motores rugían para mantener la estabilidad, pero las corrientes ascendentes y el viento entre las montañas hacían que la maniobra fuera aún más peligrosa. Blake y Susan trabajaban en perfecta sincronización, ajustando los mandos con precisión. Reduciendo velocidad, anunció Susan. Estamos entrando en el descenso final. El terreno se acercaba rápidamente. El A320 tocó tierra con un golpe seco, levantando una nube de polvo y tierra. Los pasajeros gritaron, aferrándose con todas sus fuerzas. Las ruedas del tren de aterrizaje rebotaron violentamente antes de asentarse. Pero el problema no terminó ahí. El terreno no era plano. El avión comenzó a deslizarse por la ladera. A pesar de los intentos de Blake por frenar, la pendiente empinada y el peso de la aeronave lo hicieron imposible. ¡Mantente firme! gritó Blake, mientras el avión resbalaba sin control hacia lo desconocido. Los motores, ahora apagados, no podían ofrecer resistencia. La cabina se llenó de ruidos ensordecedores, mientras las ruedas raspaban la tierra y las estructuras se estremecían. Desde las ventanas, los pasajeros podían ver cómo el terreno desaparecía abruptamente al final de la ladera, revelando un acantilado que caía directamente hacia el mar. ¡Prepárense para el impacto! ordenó Susan. El A320 llegó al borde del acantilado y, como en una escena de pesadilla, cayó al vacío. El avión impactó contra el agua con una fuerza brutal, partiendo el fuselaje en dos secciones. Los pasajeros, aturdidos y aterrados, lucharon por liberarse de los cinturones de seguridad mientras el agua comenzaba a entrar. La tripulación reaccionó rápidamente. Blake y Susan, a pesar del caos, lograron liberar las puertas de emergencia. Los toboganes se desplegaron, convirtiéndose en balsas improvisadas. ¡Rápido! ¡Evacúen el avión! Gritaban los auxiliares de vuelo, ayudando a los pasajeros a salir mientras el agua subía rápidamente. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros lograron escapar antes de que la sección delantera del avión se hundiera por completo. Flotando en las balsas y agarrándose a restos del fuselaje, miraban en silencio cómo lo que quedaba del A320 desaparecía bajo las olas. En el horizonte, un helicóptero de rescate apareció finalmente, alertado por la señal de emergencia del avión. Mientras los rescatistas se acercaban, el capitán Blake miró a Susan con una mezcla de agotamiento y alivio. No fue el aterrizaje más suave, pero logramos sacar a todos. Susan asintió con el agua salada goteando de su rostro. Eso es lo único que importa. Aunque la aeronave quedó perdida en el fondo del océano, la habilidad de la tripulación y la valentía de los pasajeros evitaron lo que pudo haber sido una tragedia mayor. La odisea del A320 de British Airways quedaría grabada para siempre en la memoria de todos los que sobrevivieron. La odisea del A320 de British Airways Gracias por ver el video.